Sin que lo mencione en su comunicado el representante legal de Azocarba, Asociación de Expendidores de Carne de Barranca Bermeja, Mario Benítez Díaz, da a entender en su escrito que se viene un alza en el precio de la carne de ganado en el mercado local y regional. El ganado se ha venido subiendo de una manera proporcional, estábamos comprando la roba a 100 a 102 mil pesos, y al día de hoy estamos comprando a roba 120 mil, 117 y 115 mil. Queremos también transmitirle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que por favor compren la carne en sitios establecidos, carnes que sean verdaderamente de buena procedencia, como es el matadero fricomal, que es la única planta que está autorizada en la Ciudad para el Sacrificio de Ganado. Y es de allí donde nosotros transportamos a los diferentes puntos, y también podemos dar fe de que la carne es de buena calidad. Y es que Benítez Díaz asegura que hay disminución de oferta de ganado en pie para el sacrificio, y eso afecta las condiciones del mercado. Y también hacer el llamado local, el llamado al gobierno local, perdón, para que volvamos a restaurar esa mesa de trabajo que teníamos con todos los entes competentes de la ciudad, autoridades, para que podamos mitigar de alguna manera el flagero de las carnes clandestinas, ya que eso de cierta forma a nosotros los comerciantes nos quita mucha fuerza. Entonces el llamado es a que entiendan nuestra posición, no subimos los precios porque queremos subirlos, sino que la misma oferta y la demanda es la que nos obliga a hacerlo. De ese modo, el sector cárnico del distrito de Barranca Bermeja advierte que las alzas extraordinarias del ganado en pie afectan al precio final del producto. ¡Gracias!